La Casa del Migrante es una organización civil religiosa que han albergado durante muchos años a personas en situación de movilidad de manera gratuita. Sin embargo, tan solo en el mes pasado, el servicio de la luz fue cortado por la falta del recurso económico para solventarlo. Fue una situación extrema, fue una situación en la cual nosotros no estábamos preparados para esta cuestión. Hay una organización que nos ayuda con el pago de la luz. Nos hablaron en ese momento y nos dijeron, ¿sabes qué? El pago se va a hacer hasta tres, cuatro días más adelante. Sin embargo, nosotros tenemos toda la alimentación en refrigeradores industriales. Pasando tres días, no íbamos a poder rescatar nada para el alimento. De igual manera, tenemos personas que están en un área de recuperación que requieren que los instrumentos estén conectados a la electricidad. Entonces, tuvimos que buscar los medios suficientes en medio de la sociedad fronteriza para poder pagar la luz. Expresaron que hasta el momento ninguno de los tres niveles de gobierno se han acercado para ofrecer ayuda. No tenemos un apoyo fijo y constante ni de gobierno municipal ni de gobierno estatal. Estamos en constante comunicación con ellos. Si hay algún programa en el cual nos puedan apoyar, estamos en la mayor disposición de trabajar en conjunto. Sin embargo, la casa como tal, desde hace muchos años, se ha sostenido, y lo repito, gracias a la comunidad fronteriza, que, como lo mencionaba ahorita Ivonne, nuestra trabajadora social, en el momento en el cual teníamos 1.100 personas en casa del migrante, fue la comunidad fronteriza la que sostuvo en ese momento y la que, a lo largo de estos años, del 2018 para acá, que la situación de la migración ha cambiado mucho en nuestra ciudad, pues bueno, se ha mantenido de esa manera. Actualmente los gastos ascienden entre los 300.000 y 400.000 pesos mensuales en pago de servicios, alimentos y mantenimiento. Y al año, el mapeo general de 2023 arrojó que el gasto anual ascendió a los 4 millones de pesos. Actualmente ahorita contamos con gente de Venezuela, de Honduras, de Colombia, del Salvador, de Nicaragua, de Perú, de Ecuador y sobre todo también de México. La casa cuenta ahorita con 200 personas de migrantes. Los migrantes que nosotros tenemos aquí en el albergue, pues bueno, se les da su alimentación, va, los siete días, las tres comidas se les proporciona. Entonces, pues eso también nos ha afectado de cierta manera porque, pues obviamente, es el alimento para 200 personas, va. Ahorita que ha disminuido, pero sabiendo que hemos tenido hasta alrededor de 1.138 personas, va. Por este motivo realizarán el evento Cantando por la Migración, el cual será llevado a cabo el próximo 21 de abril en un salón de eventos ubicado en el Boulevard Tomás Fernández. Esto con la intención de recaudar fondos. Ahí participarán reconocidos mariachis y artistas. Por otra parte, si las personas gustan donar directamente o solicitar más información de dicho evento, pueden comunicarse al 656-687-0676 o bien ingresar a sus redes sociales. Con imágenes de Walter García en la edición Dulce Paredes. Y Orgina Lleraset, NMás Chihuahua.